Vamos a ver lo que es el comportamiento de una función cuando x aumenta y tiende a ser. Primero vamos a hacer un recordatorio rápido de cuando una función es creciente, decreciente y constante. Una función f es creciente en un intervalo, si para cualquier x1 y x2, en el intervalo x1 menor que x2, implica que f en x1 es menor que f en x2. Este cuando es creciente, o sea, si el x1 es menor que el x2, el f en x1 es menor que el f en x2. Ahí es cuando la función va aumentando, o sea, es una función creciente. Pero para cualquier f en x1, f en x2. Ok, la función es decreciente en el intervalo, si para cualquier x1 y x2, x1 es menor que x2, fíjense que este es igual que la de arriba, pero esto implica que f en x1 es mayor que f en x2. O sea que para el primer x, la y está más alta, para el segundo x, la y está más baja. Entonces la función viene hacia abajo decreciente. Y la función es constante en el intervalo, si para cualquier x1 y x2 en el intervalo, f en x1 es igual a f en x2. Recuerden que la función constante es una línea horizontal. Bueno, vamos a ver ahora estos dos conceptos que son muy importantes para los que vamos a ver. Este, tiende. En matemática es, se acerca, se aproxima demasiado, casi alcanza, pero no llega. Esa es pues una manera de definir la palabra tiende. Y funciones, el límite de una función, es un concepto fundamental del análisis matemático aplicado a la función. El límite es ya el tema prácticamente que vamos después de estos temas, de funciones y de crecientes, decrecientes, tiendes. Y es un concepto muy importante que es la base pues del cálculo, que lo van a ver ustedes más adelante, pero es bueno que ya vayan escuchando y conociendo. Ok, vamos a ver entonces primeramente la función constante. Función constante, como les decía, es una línea horizontal. En este caso tenemos el ejemplo de y igual 3. Aquí, cuando x aumenta, y es igual 3. Y cuando x tiende a 0, y es igual 3. Porque es una función constante, no varía, no cambia. Ok, vamos a ver lo que es la función lineal. Aquí tenemos esta, la gráfica de y igual 3x menos 1. Entonces, cuando x aumenta, aquí hacia la derecha, y tiende a infinito. O sea, mientras más aumenta, aumenta. Cuando x tiende a infinito, pues y sigue, sigue aumentando, aumentando, aumentando hasta infinito. No se atiende. Y x tiende a 0. Cuando x tiende a 0, que es que no llega, pero aún cuando no llega el x, o sea, cuando yo me acerco aquí por el x, el 0, y es igual a menos 1. Este es el punto 0, menos 1. ¿Ok? Ahora, en el caso de la función raíz, aquí tenemos dos intercepciones. Este es raíz de 2x menos 1. O sea, que cuando aquí vale 0, raíz de 0 es 0, menos 1, menos 1. O sea, 0, menos 1. Y aquí tenemos 0, 5, 0. Entonces, cuando x aumenta, y tiende a infinito, porque y sigue aumentando. Y cuando x tiende a 0, y tiende a menos 1, porque aquí tenemos el punto, pues 0, menos 1. Esta es la ecuación de la función. En el caso de la cuadrática, aquí tenemos la intercepción en el eje x menos 1, 0 y 1, 0. Aquí tenemos el 0, menos 1, que sería el punto o el vértice de la parábola, y este es la ecuación de x, cuaderno menos 1. Entonces, cuando x aumenta, y tiende a infinito. Y cuando x tiende a 0, y es igual a menos 1. Aquí lo podemos ver. Si x sigue aumentando y aumentando y aumentando, y se aproxima hasta infinito, pues y también aumenta y tiende a infinito. Cúbica, de la misma manera, aquí tenemos el punto de inflexión, 0, 0 en el origen, la ecuación es y igual x a la 3. Y cuando x aumenta, y tiende a infinito, y cuando x tiende a 0, y es igual a 0. Donde x tiende a 0, y es igual a 0, porque el punto es 0, 0, que es el origen. Entonces, a medida que x aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, que se va acercando, y tiende a infinito, pues la y también tiende a infinito. Cuando hablamos de aumento, hablamos pues como que x va en aumento hasta infinito, pues camino a infinito. No lo toca, pero va camino a, entonces y tiende a infinito. Vamos a ver esta racional. Aquí tenemos y igual a 1 sobre x. En este caso, cuando x aumenta, 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 y tiende a 0. Entonces, no es que se hace 0, porque y igual 0, que es el eje x, es una asíntota horizontal. Porque la ecuación es y igual a 1 sobre x. Y x igual 0, que es el eje y, es una asíntota vertical. Entonces, cuando x aumenta, que se aproxima, que va, como que tiende a infinito, y tiende a 0. Y cuando x tiende a 0, aquí hay dos respuestas por lo siguiente. Este concepto lo ven después en línea. Si yo me acerco a 0 por la derecha, entonces y tiende a más infinito, va hacia arriba. Pero si yo me acerco a 0 por la izquierda, entonces y tiende a menos infinito. ¿Ok? Entonces, pero esos son conceptos que los vemos después por la derecha y por la izquierda. La función. Y tenemos acá la función exponencial. Aquí podemos ver, pasa por el 0,1, que la función es y igual 2 a la x. Exponencial, porque la variable está en el exponente, la variable de aquí. Y cuando x aumenta, igual, y tiende a más infinito. Y cuando x tiende a 0, y es igual a 1. ¿Ok? Esto sería. Esto sería, pues muchas gracias. Espero que este video les haya sido de ayuda. Y recuerda, como siempre, que lo más importante es Cristo. Estudie matemáticas, repase. Estamos a la orden, nos gusta la matemática también. Pero lo más importante es Cristo. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.